...de esa canasta conseguida por Trashan Petrovic, hombre clave en la victoria de ayer del Real Madrid sobre el Juventud en una de las semifinales de la Copa del Rey, contraataque madridista. Otra vez Petrovic, uno contra dos, deja atrás para Virukov, lanzamiento falta personal. Dispondrá de dos lanzamientos libres Chechu Virukov a consecuencia de la falta personal de Andrés Jiménez. Ahí estamos viendo la repetición, sale a puntear el tiro Andrés Jiménez y comete su primera falta personal. Dos lanzamientos libres para Chechu Virukov, el primero lo convierte en punto para el Real Madrid, que cobra una ventaja de 3-0. Segundo lanzamiento para Virukov, convierte los dos y 4-0 en el marcador, balón de ataque para el Barcelona. Solo Zabal con Andrés Jiménez, a quien defiende Rodgers, ahí falta personal. Atención a este emparejamiento, Andrés Jiménez, Johnny Rodgers. De momento, con la primera falta personal de Rodgers al detener el dribbling de Andrés Jiménez. Norris, ahí va Norris, lanzamiento a tabla que convierte, superando la oposición de Fernando Martín. Primera canasta del Barcelona, el Real Madrid en ataque. Juega Virukov, que queda emparejado con Epi. Rodgers lo hace con Jiménez. Norris está con Fernando Martín. Otro de los golos destacados, Norris, Fernando Martín. Rodgers con Romay y Solo Zabal con Petrovic. Los mismos emparejamientos, intento triple de Petrovic. El balón al hierro, el rebote es para Norris. Y esto permite el contraataque del FC Barcelona, aunque Nacho Solo Zabal retiene el juego. Y esto se ha convertido en un 5 contra 5. Ataque estático para el Barcelona. Defensa individual también en el Real Madrid. Primer minuto de juego, vence el Real Madrid 4-2. Waiters, Andrés Jiménez, el lanzamiento y la canta. Bloqueó muy bien Epi, dejó composición de tiro a Andrés Jiménez. Y empate a 4 en el marcador, jugando en zona de ataque el Real Madrid con Rodgers. Saca para Fernando Martín, Romay, Petrovic, línea de fondo, hay falta personal. Del marcador de Trashan, Petrovic, este hombre, Nacho Solo Zabal, que ya lo ha cogido en varias ocasiones. En los partidos de la selección española, frente a la selección yukoslava. Se ha ido Petrovic. Ahora ya tenía dos hombres encima, Romay, línea de fondo, falta personal. De Norris. La primera falta personal de Audi Norris, segunda temporada en el FC Barcelona. Sacará de banda el Real Madrid por medio de Roger, jugando con Virukov. Ahí aprovecha el bloqueo retro y le botó el balón en el pie, corresponderá a sacar al Barcelona. 4-4 en el marcador, después de que el Real Madrid cobrara una ventaja de 4-0. Reaccionó el Barcelona y ahí está ese equilibrio, ese empate en el electrónico. 4-4 y posesión de balón para el Barcelona con Norris. Dos minutos de partido cuando Norris busca y consigue la canasta y además hay falta. Se la adjudican a Fernando Martín. Es la primera de Martín. Cuatro puntos ya para Audi Norris, es falta de tiro. Por lo tanto dispone Audi Norris de un lanzamiento libre adicional. Es la primera ventaja del Barcelona en el partido. 6-4 y adicional para Norris, que convierte la jugada de tres puntos para el conjunto barcelonista, que ya tiene una ventaja de tres tantos en el marcador. 7-4. Acaba de conseguir un parcial de 7-0 el Barcelona en un minuto. Cuando juega Virukov se levanta el lanzamiento. Nacho Solozabal prácticamente impidió que entrara, rebote fue de Norris, contraataque del Barcelona. Solozabal se levanta de tres, canasta y el Barcelona acaba de conseguir 10 puntos consecutivos. Y un triple como ese, conseguido por Nacho Salozabal, recordarán ustedes que dio la victoria al FC Barcelona en la pasada edición de la Copa del Rey, disputada en Valladolid. Qué reacción del Barcelona se ha puesto con 6 puntos por delante en el marcador, 10-4, cuando juega Rodgers y en cesta. Los dos primeros puntos para el jugador americano del Real Madrid, Jhonik Brogier, 10-6 en el marcador, 4 de ventaja para el Barcelona que dispone, balón de ataque. Solo Salozabal, defendido por Petrovic, ahí está Norris, se va hacia la canasta, dejó demasiado suave el balón, el rebote en ataque para Epi, vale la canasta y ahí falta. El falta personal de Virukov al taponar el lanzamiento de Epi, que de esta manera ha estrenado su cuenta, vamos a ver la repetición. Epi se procura la posición de tiro y por detrás golpea Virukov a Epi cometiendo su primera falta personal, por lo tanto lanzamiento adicional para Epi, que lo convierte y una nueva jugada de 3 puntos para el Barcelona, que se coloca en el marcador con ventaja de 7, 13-6. Ahí está Roger solo, ahí falta. Lo que lleva encima, Waiters. Primera temporada en el Barcelona, un jugador con una experiencia de 6 años en la NBA, las dos últimas temporadas las jugó en los Chicago Bulls el equipo de Michael Jordan y dos lanzamientos libres para Johnny Rogers. Dos temporadas en la NBA con los Sacramento Kings y los Cleveland Cavaliers. Un jugador sobre el que se ha advertido algunas críticas a causa de su rendimiento irregular, convirtió los dos lanzamientos libres. Rogers y 5 de ventaja en el marcador para el Barcelona, 13-8. Andrés Jiménez. Se juega el lanzamiento exterior, el balón al hierro en el rebote, Norris lanzó atrás para que recupere solo Zabal. Ahí está Jiménez con Waiters. Ahora es solo Zabal otra vez. Epi. Quedan todavía segundos de posesión Norris con el aro en el canto. La segunda falta personal de Norris que es el hombre más cargado del partido. En cuanto a las faltas personales, ahí estábamos viendo la repetición y posesión de balón para el Real Madrid con 13-8 en el marcador. Es decir, 5 tantos de ventaja para el Barcelona que tuvo una reacción culminante. Triple de Epi de Petrovic con falta personal de Ignacio Solosaba. Serán por lo tanto 3 lanzamientos libres para Petrovic. Al final indica que el lanzamiento de Petrovic era de 2. Por lo tanto, tan solo 2 lanzamientos libres para el jugador Jugoslava. Y ahora 3. Habían indicado 2 y ahora han levantado los dedos con 3. Sí, ahora son 3. Ahora sí son 3, pero habían indicado con los dedos 2. Ha fallado el primero Petrovic. Ahora va con el segundo. Este lo ha transformado en punto. Tercer lanzamiento libre para Brassan Petrovic. Lo convirtió también. Y 13-10 en el marcador. Tres puntos de ventaja para el FC Barcelona que ya está jugando en su pista delantera. Weites deja para Norris, este para Weites y se le indicó falta a Romain. Es la primera falta personal de Fernando Romain. Ahí estamos viendo cómo cruza, cómo corta hacia la canasta Weites. Y al salir en su busca Fernando Romain cometió su primera falta personal. Balón de banda para el Barcelona. Ha caído Norris. Parece que no ha sufrido ninguna lesión. Juega Jiménez. Cortó bien Petrovic. Balón para el Barcelona. Le quedan 18 segundos. Dispone de 18 segundos de posición en este ataque. 13-10 en el marcador. Tres puntos de ventaja para el Real Madrid. Para el Barcelona. Jiménez. Con Epi. Se levantó Epi. Y el balón adentro. Convirtió. El uno contra uno. José Antonio Sanepifanio que suma ya 5 puntos. Y ha dado una ventaja de 5 también el Barcelona. 15-10. Grasán Petrovic dirigiendo este ataque estático del Real Madrid. Se va a sufrir el minuto 5 de esta primera final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid. Y falta personal de Juan Antonio Sanepifanio. Posterior. No habrá tres tiros para Bruko. Vemos la repetición. Y la primera falta personal de Epi. Balón de banda para el Real Madrid. Saca que ejecuta Roger sobre Grasán Petrovic. Ahí va Petrovic. Por elevación. Otro bote para Jiménez. Contraataque del Barcelona. Solo Zabal. Falta de Petrovic. Trató de parar ese contraataque que dirigía. Solo Zabal Petrovic. Y cometió su primera falta personal. Los cinco jugadores del Real Madrid con una falta. Solo Zabal. Norris. Busca la actividad individual Norris y convierte. Buena jugada individual de Audi Norris que se fue muy bien de Fernando Martín. Y atención a Norris que ya suma 7 puntos. Uno contra uno de Romay. Tapón de Reiter. Lanzamiento no. Pase. Lanzamiento Roger. Obsesión de balón para el Barcelona. Continúa el partido mientras se reclamaba una acción que había sucedido. Romay tropezó con Herrera y casi lo lanzó al suelo. Y ahora se detiene en el juego para indicar. Se reclama la presencia de Romay. Ahí tenemos al árbitro principal. Lleva una vencibia. Bastante enfadado. Y continúa reclamando a Romay que le atienda. Lo hace ir hasta donde está el presente. También a Waiters. Y a los dos les indica el camino del vestuario. Si continúa como han iniciado el evento. Hemos actuado con autoridad el árbitro principal. Lleva una vencibia. Estamos viendo ese lance protagonizado por Romay. Y el árbitro auxiliar. Álvaro Herrera que a punto estuvo de caer al suelo. Se ha reanudado el juego con posesión de balón para el Barcelona. Andrés Jiménez. Planta convierte y falta de rayas. Está sacando mucho partido el fútbol de Barcelona. A las jugadas de uno contra uno. Suele haber canasta y además falta personal del defensor. Con lo cual el jugador azulgrana dispone de lanzamiento libre adicional. Como ha sucedido en esta ocasión. La segunda falta personal de Johnny Rogers. El hombre que defiende hasta el jugador. Andrés Jiménez que dispone de un fútbol libre adicional. La oportunidad de hacer jugada de tres puntos. Falló el adicional. El rebote en defensa fue para Romay. Y ya tenemos al Real Madrid jugando un ataque. Máxima diferencia del partido. Nueve puntos para el Barcelona. Real Madrid empezó ganando 4-0. Cuando ahora Fernando Martín consigue sus dos primeros puntos. No muy bien la posición. Fernando Martín. Y ha colocado la ventaja azulgrana en 7 puntos. 19-12. Jiménez. Muy alejado Epi. Norris. Ahí está Waiters. Norris. Waiters. Tendrán que tirar. Lo hace Jiménez de tres. De tres. En el rebote para Rodgers. En el contraataque Petrovic y la falta de general. Que fuerza mucho la jugada individual. Trasán Petrovic. Cargó con la segunda falta personal a Andrés Jiménez. Ahí estamos viendo el dribbling de Petrovic. Trata de meterse entre dos contarios. Y lo que ha conseguido es sacar una falta personal a Andrés Jiménez. Que suma ya la segunda. Problemas puede tener el Barcelona con las faltas. Porque con dos están Solofábal Jiménez Norris. Con una Epi y Waiters. Y tan solo se llevan 6-47 de partida. Que fue la falta de personal de equipo en el conjunto azulgrana. Por lo tanto, acción de uno más uno para Trasán Petrovic. Que tiene una serie de tres de cuatro en los lanzamientos libres. Ha notado este uno más uno. Petrovic. Y se coloca con 6 puntos. 19-14 en el marcador. Continúa con ventaja el Barcelona. Jiménez. Busca a Solofábal. Solofábal ordena a Jiménez y a sus compañeros la posición. Ahí está Jiménez en el lado contrario. La media vuelta. Y controla Romay. Cuando juega Rodgers en ataque. Balón al hierro. Falta en ataque. Mal lanzamiento de Johnny Rodgers. Trató de luchar por el revuelto. Fernando Martín. Y cometió falta personal. La segunda falta personal de Martín. Le demos al preparador azulgrana. A Ito García Reneses. Impecablemente vestido. Cosa poco habitual en que lleve traje a Ito. Solofábal. Jiménez. Epi. Waiters pone la mano a Romay. Y 17 segundos de posesión en este ataque para el Barcelona. Lucha entre Waiters y Romay por la posición. Espectacular vuelo. Vamos a ver si se deciden hoy a pitar faltas. No sucede como ayer en el que el duelo Romay-Ruff llegó a límites insospechados sin que se viera ninguna falta. Robote para Romay tras la acción de Solofábal. Para Fernando Martín queríamos decir cuando juega Petrovic en ataque. Ahí está Birukov. Saca para Romay. Petrovic. Atención a este ataque estático del Real Madrid. A ver cómo se resuelve. Que Romay. Le dio un pase picado. Petrovic jugó muy bien. Fernando Romay respaldas a la canasta y sumó sus dos primeros puntos. 19-16 en el marcador. Tres de ventaja para el hombre que juega en ataque. Tres canastas consecutivas ha conseguido el Madrid. Y otro duelo que echa chispas. El que protagonizan Epi y Birukov. Los dos jugadores internacionales. La segunda de Birukov. Dispone de dos lanzamientos libres Epi. Ahora el Madrid ha equiparado el problema de las faltas. Porque tiene con dos a Birukov. Rogers y Fernando Martín. Y con una a Petrovic y a Romay. Y atención que se ha producido el primer cambio del partido en el Barcelona. Se incorpora al juego Xavi Crespo. Y ha sido Andrés Jiménez el hombre que se ha ido al banco. El Madrid todavía no ha realizado ningún cambio. Y por lo tanto mantiene su punto de salida. Anotó los dos lanzamientos libres. Juan Antonio es en Epifania. Y el Barcelona cobra una ventaja de cinco puntos en el marcador. 21-16. Fernando Martín con Petrovic. Es de tres. Ahí está. El primer templo del Real Madrid. A cargo de Petrovic. Hace su habitual gesto con el antebrazo. Para animar a los seguidores del Real Madrid. Crespo. Solo Fava. Waiters. Hay falta. Vamos a ver quién. ¿De Petrovic? O de Romay. O Romay. Porque salió a hacer la ayuda a Petrovic. Romay. De Romay. Es la segunda falta personal del pívote del Real Madrid. Fernando Romay. Ahí vemos cómo lucha con Waiters. Y se le ha indicado la segunda falta personal. Es la novena de equipo en el Real Madrid. 1-1 para el nuevo jugador americano del FC Barcelona. Grandi Waiters. Hay que repetir. Habían advertido ya en los tiros libres anteriores que Petrovic no puede entrar a cerrar el paso del hombre que lanza. Antes de que el balón toque el hierro. 21-19 en el marcador. Dos puntos de ventaja para el Barcelona. Y oportunidad para Waiters de incrementar esa ventaja a Zubrana. Ha convertido este primer lanzamiento libre. Waiters. Por lo que estrena su cuenta. Ha parado el segundo. Pensiona ese rebote para Rodgers. Consesión de balón por lo tanto para el Real Madrid con ataque que va a dirigir Petrovic. Minuto 9 de esta primera parte. 22-19 en el marcador. Tres puntos de ventaja para el Barcelona. Lanzamiento exterior y canasta. El Fernando Martín. A un punto se ha colocado el Real Madrid que perdía de 9. De un 19-10 hemos pasado un 22-21. Cuando nos dedicamos al minuto 10 de partido. Juega Waiters. Lo hace con solo Zabal. Epi. Partido que está teniendo un desarrollo muy vivo. Ahí va Norris. Deja para Waiters el lanzamiento y la canasta de Campbell Waiters. Estaba con posición de tiro Waiters. Es por lo tanto su primera canasta en juego. Cuatro puntos para este hombre. Tres de ventaja para el Barcelona. 24-21. Ha fallado el lanzamiento de Virukov. El rebote fue de Norris. El Barcelona trata de salir en contraataque. Corre por la izquierda Crespo. Aguardará la ayuda porque no había nadie para el rebote. Se prepara Joaquín Costa en el Barcelona. Se bajaba con Epi. Se acaba la posición. Lanza Epi. Un lanzamiento muy forzado de Epi. Pero convirtió ese lanzamiento tan forzado. Juan Antonio Sanepifanio que con nueve puntos ya es el máximo anotador del partido. Especial a Petrovis un triple. Rebote para Norris. Falló el triple. El contraataque. Solo Zabal deja para el triple de Epi. Ahí está. Cinco puntos consecutivos de Juan Antonio Sanepifanio. Han lanzado de nuevo al FC Barcelona en el marcador. 26-27-21. Han subido todavía los puntos de Epi. Y el marcador refleja un 29-21. Es decir, ocho puntos de ventaja para el Barcelona. Lo que ha obligado al entrenador del Real Madrid, Lolo Sainz, a solicitar su primer tiempo muerto de este primer tiempo. Atención a la actuación de Juan Antonio Sanepifanio que hasta el momento lleva cuatro canastas de cuatro intentos. Un total de 12 puntos. Que juega en apaque con Petrovic. Joaquín Costa ha sustituido en este tiempo muerto a Ignacio Solo Zabal. Rogers, Fernando Martín. Virukov se juega al triple. Balón al hierro. El rebote acaba en poder de Rogers. Lanza con el juego pero convierte. Seis puntos para Johnny Rogers. 29-23 en el marcador. La ventaja azulgrana es de seis puntos. Ahora va a dirigir el juego azulgrana Joaquín Costa. Norris con Costa. El balón es para el Real Madrid. Tiene aquí un balón muy bajo Costa. Aún entre tan altos como Norris. Y ya tenemos al Real Madrid en su pista delantera. Fernando Martín. El balón llega a Rogers. Tiene posición cómoda. Pero el balón se le salió de dentro. Ya seleccionado muy bien el tiro ahí el Real Madrid. Pero no tuvo suerte en el lanzamiento Rogers. Y ahora el ataque corresponde al conjunto azulgrano. Norris. Va acercándose al aro ante la posición de Fernando Martín. Busca a Waiters. Se le quedó abajo. Epi se va una vez más de Viriukov. Balón al hierro. Controla a Norris. Y por lo tanto opción a un segundo lanzamiento de oportunidad de rectificar ese error en el lanzamiento por parte de Epi. Está fuerte el fútbol club Barcelona debajo de la canasta del Real Madrid. Crespo. Ahora con Rogers. Se atreve con el uno contra uno que se convirtió en uno contra dos. Y hay falta de Romay. Claro, Romay salió a hacer la ayuda. Y ha cometido su tercera falta personal. Va a volver a la cancha Andrés Jiménez. Para sustituir a Norris. Vamos a ver quién juega de Pico. Si Andrés Jiménez o Crespo. Tercera falta personal de Fernando Romay. En el minuto 12 de partido. De esta primera parte. 29-23 en el marcador. Seis de ventaja para el conjunto. A Tugurana. Actual campeón de Liga y Copa del Rey. A fallar de los dos lanzamientos. Crespo. Y con posesión de balón el Real Madrid. Petrovic. El que le marca ahora a Epi. Virukov de tres. El triple de Virukov es la primera canasta en juego del jugador madridista. Y es el segundo triple del Real Madrid. Uno para Epi y este de Virukov. Tapón de Rogers. Recupera a Epi. Se levanta y convierte. Atención a Epi que ya suma 14 puntos. Con una serie de 4 de 4 los lanzamientos de 2 puntos. Ahí falta. De Epi. Es la segunda falta personal de Juan Antonio Sanepifanio. El hombre que con su actuación está decidiendo el resultado de este partido. Ahora va a tener que esforzarse en defensa para frenar a este hombre. Petrovic. Autor de 9 puntos. Que ha convertido este lanzamiento libre. 5 de 6. Es la serie de Petrovic en los lanzamientos libres. 10 puntos para el jugador madridista. Conviene también este segundo lanzamiento libre. Y 31.28 en el marcador. Continúa mandando el Barcelona con 3 puntos de ventaja. Costa. Epi. Lucha en Waiters y Romay. Ahí está Waiters. Lanza muy fuerte. El balón lo controla Romay. Después del rebote de Fernando Martín. Contraataque del Real Madrid con Virukov. Es Petrovic. Falta personal de Costa. La primera de Joaquín Costa. Y se va a producir el primer cambio en el Real Madrid. Se retira Fernando Romay con sus tres faltas personales. Y se incorpora al juego por primera vez Petcargol. Va a sacrificar el Real Madrid. Altura por una mayor movilidad. 6 minutos 41 segundos para el descanso. 31.29 favorable al Barcelona. Que manda en el marcador. Después de que el Real Madrid se adelantara 4-0 en la salida. Tomó el mando. El Barcelona ha llegado a tener 9 puntos a su favor. Que se han quedado ahora en tan solo uno. Después de los dos tiros libres de Petrovic. Máximo ganador del Real Madrid con 13 puntos. Epi lo es en el Barcelona con 14. El lanzamiento de Epi. Y ahí falta personal. De José Virukov. Es la tercera de Virukov. Dos hombres en el Real Madrid. Virukov y Romay con tres. Y ya seis jugadores entre los dos equipos con dos. Un partido con bastantes faltas personales. Y ahí está Epi. Manteniendo su buen nivel de rendimiento en este encuentro. 15 puntos. Máximo anotador del partido. Ya son 16 al anotar también este lanzamiento libre. Atención a la serie de Epi en los lanzamientos libres. 5 de 5 en los lanzamientos de 2 puntos. 4 de 4. Es decir, ningún error en el tiro. El gancho de Fernando Martínez. Asegó Jiménez. Y la gola completa la acción. Con una nueva canasta. 8 puntos para Rodgers. Y vuelve esa mínima ventaja de un punto para el Barcelona. 33-32. Minuto 14 de esta primera parte. Crespo la lucha ahora entre Jiménez y Rodgers. Ahí está el balón para Jiménez. Habrá falta en ataque. Y Andrés Jiménez. Es la tercera falta personal de Andrés Jiménez. Es por lo tanto el primer jugador azulgrana que alcanza esta cifra de faltas. Ahí estábamos viendo la repetición de esa tercera falta personal de Andrés Jiménez. Doble cambio en el Barcelona. Se sientan Waiters. Y Juan Antonio Sanatifanio. Sustituidos por Solozabal y Norris. Por lo tanto el Barcelona va a jugar con un sistema de dos bases. Llorente ha entrado por Viryukov en el Real Madrid. Ahí va Petrovic. Ahí falta. De Solozabal. Es la segunda. También. La tercera. Se colocan con tres Solozabal. Ya estaba Jiménez, Viryukov y Romae. Y ahora la entrada de Llorente va a colocar a Petrovic en la posición de escolta. Por lo tanto con menos responsabilidades a la hora de organizar y subir el balón. Uno más uno para Petrovic que tiene opción a un segundo lanzamiento al convertir el primero. Nueve puntos en tiros libres lleva Petrovic. Nueve de diez. Tan solo ha fallado un lanzamiento libre Drasan Petrovic. Y con catorce puntos es el máximo anotador del Real Madrid. De partido lo es Epic con dieciséis tantos. Anotas. Uno más uno. Drasan Petrovic. Y 33-34. Es decir, el Real Madrid ha cobrado ventaja en el marcador. Un punto. Desde el 4-0 inicial no se había adelantado. El Real Madrid lo hace ahora cuando quedan cinco minutos y medio para la conclusión de este primer periodo. Atención a la lucha de Fernando Martín y Norris. Hay falta de Petrovic. Además se ha llegado. El partido se está endureciendo. Y ahí tenemos a Trasan Petrovic. Que ha cometido su segunda falta personal. Ahí vamos a ver la repetición. No podemos sacar nada en claro de esa repetición. Vamos a ver esta. En fin. Es la segunda falta personal de Trasan Petrovic. Que parece que está sangrando. Sí, se ha partido el labio parece ser. Se restablece Trasan Petrovic. Así parece indicarlo. Con ese gesto. Con la cabeza. Y dos lanzamientos libres para Joaquín Costa. Empate a 34. Oportunidad para Costa. De dar de nuevo ventaja en el marcador a su equipo. Ahí está. 35-34. Cinco minutos para que lleguemos al descanso. Volvemos a ver la repetición de esa jugada. Suelta al brazo Costa al final. Lanza de tres Petrovic. Ahora hay error. El balón acaba en las manos de Norris. Son los cinco minutos finales de esta primera parte. Que se ha equilibrado después de varios minutos. En los que Barcelona tenía una cómoda ventaja. Va Jiménez a por la canasta. No encesta. No recena el rebote. Vuelve a empezar Costa la acción ofensiva. Atención a Norris que ya ha capturado nueve rebotes. Lanza y convierte a Jiménez. Cuatro puntos para Andrés Jiménez. 37-34 en el marcador. Tres puntos de ventaja para el Barcelona. Y ahora el que dirige el ataque del Real Madrid es José Luis Llorente. Rodgers, línea de escondo. Lanza y avanza. Rodgers ganó bien la posición para el lanzamiento con comodidad. Con libertad. Rodgers, diez puntos para el jugador americano del Real Madrid. De nuevo la mínima ventaja para el Barcelona. Un punto. 37-36. Solo Zabal. Cambia de lado para Costa. Crespo, falta de cargo. Al intentar la defensa de anticipación. Falta personal de Bet Cargol. Su primera falta. Menos de cuatro minutos para el descanso. Y uno más uno para Javier Crespo. Que ha jugado en el Juventud las dos últimas temporadas. Y ha vuelto a la disciplina del Barcelona. Equipo en el que se formó. Ahora sí. Ha anotado esta acción. De uno más uno Crespo. Y de nuevo los tres puntos de ventaja para el Barcelona. 39-36. Jugando en ataque el conjunto madridista. Rodgers. Don Fernando Martín. Que está emparejado con Norris. Lanzamiento exterior. Y falta personal. De Audi Norris. Es la tercera. Tres jugadores en el Barcelona. Con tres faltas personales. Jiménez. Solo Zabal. Y desde este instante. Audi Norris. Puntea el lanzamiento de Martín. Y comete su tercera falta personal. Ha fallado este primer lanzamiento libre. Fernando Martín. Era el primero que intentaba. Ha convertido sin embargo. El segundo. Y dos puntos de ventaja en el marcador. A favor del Barcelona. 39-37. Lo Zabal con Norris. Se prepara el waiters para volver a la pista. Con Norris. Cooperándome. Uno contra uno. Fernando Martín. Hacía tiempo que no notaba Norris. Son ya nueve puntos en su cuenta. A punto de perder Petrovic. Recuperosa de la falta de Llorente. Es la primera falta personal de José Luis Llorente. Ahí tenemos al base del Real Madrid. Que ha sustituido a José Brukoff. Con lo que el conjunto madridista ha cambiado su sistema. Pasando a jugar en la demarcación de dos. Es decir. De escolta Petrovic. Y de base. José Luis Llorente. El segundo tiempo muerto. Que solicita. El entrenador del Real Madrid. Lolo Saeed. Ahí tenemos a los jugadores con problemas de faltas personales. Tres para Jiménez. Solo Zabal. Norris. Romay. Y Vidyukov. El partido está teniendo un desarrollo muy vibrante. Con alternativas en el marcador. Aunque el FC Barcelona llegó a disponer de una máxima ventaja de nueve puntos. Anotadores. Epi. Máximo anotador del partido. Con 16. 15 para Petrovic. 10 para Rodgers. Y 9 para Audi Norris. Ha vuelto a la pista en este tiempo muerto Waiters. Se ha ido al banquillo Jiménez. Y hay acción de uno más uno para Solo Zabal. Con 41.37 en el marcador. Ya son 42.37. Cinco puntos de ventaja. Favorables al Barcelona. El segundo lanzamiento libre para Solo Zabal. Que también lo transforma en punto. Y por lo tanto, incrementa la ventaja azulgrana a seis tantos. 43.37. Hemos entrado en los tres últimos minutos de esta primera parte. Martín. Busca a Rodgers. El lanzamiento. Son ya 12 puntos para Rodgers. Menos de tres minutos para llegar al descanso. Hoy es un jugador que apenas tiene reparo para intentar el lanzamiento. Cinco de ocho de su serie en los lanzamientos a juego. Y dos de dos en los bienes. La Norris. Hoy se lo dio a Cargol. Y esto permite el contraataque del Real Madrid. Fernando Martín. Y ahora el contraataque es para el Barcelona. Tres para dos. Costa. El balón continúa en poder del Fútbol Club Barcelona. Hemos asistido a dos jugadas idénticas. Ahí tenemos a Pez Cargol, el autor de este estupendo tapón. Acosta. Norris con Crespo. Muy buena la cinta de Crespo, pero se le indican pasos. Ahí tenemos el banquillo azulgrana. Y posesión de balón para el Real Madrid con Viriukov. Cargol. No está en pista Petrovic. Violente. Viriukov sustituyó a Petrovic. Tres, tres. Tres, triple de Cargol. Muy pasado. Muy pasado ese lanzamiento. Tres, triple de Petrovic. Y sigue en los nervios muy asaltados. 43-39 en el marcador. Cuatro puntos de ventaja para el Barcelona que dispone de este balón en ataque con Norris. La acción individual de Norris deja atrás para Costa. Pinta de lanzamiento. Pinta de lanzamiento de Costa para quitarse de encima al defensor y consiguió convertir ese lanzamiento de tres puntos. El cuarto triple del Barcelona. Parón para el Real Madrid. Cuatro triples para el Barcelona. Dos ha conseguido el Real Madrid. 46-39 en el marcador. Siete de ventaja para el conjunto azulburana. En vivo saque de banda para el conjunto madridista. Rodgers. 14 puntos para Johnny Rodgers. Hay un tiempo muerto de Aito que simplemente lo ha pedido para hacer un cambio. Lo da por concluido ya. Lo único que quería era introducir a Abad. Y sacar a Norris cuando queda un minuto y cinco segundos para que Norris no cometa más faltas personales. Recordemos que está con tres. Aito no había gastado sus tiempos libres. Y vamos a entrar en el último minuto. Ahí está. Con ese marcador. 46-41. Cinco puntos de ventaja para el Barcelona que dispone de balón de ataque. Cresco se la juega de tres. 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 El balón es para Rodgers. Viriukov, Martín. Recupiera Costa. Y qué bien. Vino para atrás. Alta de Cargol. Qué buena iniciativa defensiva de Joaquín Costa. Que ha dado la posesión de balón al Barcelona. Y además ha cargado con una nueva falta personal a Petcargol. La segunda. Uno más uno para Javier Crespo. Que ha fallado dos lanzamientos libres. Dos de cuatro. Es su serie. Este quinto lanzamiento lo convierte en punto. Dando al Barcelona una ventaja de seis. 47, 41, 37 segundos. Para que lleguemos al descanso. Convierte este uno más uno. Crespo. Y ahí tenemos esa presión del Barcelona. Es prácticamente el último ataque de este primer periodo. Viriukov con Cargol. Viriukov. Fernando Martín. Controla Real Madrid. Rodgers. Balón para Fernando Martín. Se acaba la pasión. Otro tapón. Es un tapón. Es un gorro. Tercer tapón que coloca en este partido el Wakers. Y quedan 11 segundos de posesión. 11 segundos de partido. Que son los mismos que le quedan de posesión al Real Madrid. Ahora Martín. Tocó a Wakers lo suficiente. Viriukov. Y a pesar de la presión del defensor consiguió convertir ese lanzamiento exterior desde la línea de tiros libres este hombre. José Viriukov. Siete puntos para el jugador internacional del Real Madrid. Y aquí concluye estos primeros 20 minutos de la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona con ese resultado. 48, 43. Cinco puntos de ventaja para los jugadores azubranas. Una primera parte en la que el Real Madrid ha ido por delante en el 4-0 inicial y una vez en el 33-34. Se lo llevó el Real Madrid. Llorente. Viriukov. Deja para Llorente. Romae. Este hombre que salió a hacer la ayuda defensiva. Waiters. Es la segunda de Granville Waiters. Un jugador eminentemente defensivo. Por lo que ha sido fichado por el Barcelona. Dos lanzamientos libres para Fernando Romay. Es el primer punto de esta segunda parte. ¡Vamos! Segundo lanzamiento libre para Fernando Romay. Y hay que repetir. 48, 44 en el marcador. Cuatro puntos de ventaja para el Barcelona. Segundo lanzamiento libre de Romay. Que lo convierte también. Lo transforma en punto. Y tres. Del untaja para el Barcelona. Que dispone de su primer ataque en esta segunda parte. Epi. Busca solo Zabal. Norris. Hace uno contra uno. Hay falta en ataque. De que respuente. ¡Vamos! 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 Es la primera falta personal de Javier Crespo. Este hombre que defendió la camiseta verde y negra del RAN Juventud en las dos últimas temporadas. Segundo ataque de esta segunda parte para el Real Madrid. ¡Vivikov! Es la primera jugada de tres puntos que el Real Madrid logra en esta final. Y empate a 48. En un minuto el Real Madrid ha conseguido cinco puntos por ninguno del Barcelona. Y ha deshecho la ventaja que tenían los barcelonistas. Recupera a Romay. Por el suelo Crespo y contraataque madridista. Llorente que pone por diálogo. 7-0 para el Real Madrid en esta segunda parte. Gran entrada a la canasta de José Luis Llorente. Que de esta forma ha logrado estrenar su cuenta. Los dos primeros puntos para el jugador madridista. Y ventaja de dos para el Real Madrid. 50-48. Y Petrovic animando desde la banda a sus compañeros con energía. Llorente no pudo frenar. Solo Zabar. Que hizo una gran cinta de lanzamiento para obtener posición de tiro. Y son los dos primeros puntos del Barcelona en esta segunda parte. Empate a 50. Ahí va Llorente. El tapón del Waiters que además iba a recuperar. Pero Llorente fue más rápido. También Llorente realizó ayer un gran partido frente al Juventud. Martín. Ahí a de fondo. El badón ahora es para Norris. Aquí hay detrás. Por detrás de la valla. Se ha enfadado bastante Norris porque no pitaron falta en esa acción. De cuando en cuando este partido tiene algunos brotes sumamente espectaculares. Lanza Epi. Debote para Romay. Es el primer error en el lanzamiento de dos de Epi. Cuatro de cinco. Ahí va Rodgers. Falta de Crespo. Es la segunda falta personal de Javier Crespo. Y dispondrá de dos lanzamientos libres Johnny Rodgers. Tiempo de Aito García-Reneses. Las cosas no han podido empezar peor para el Barcelona. En menos de tres minutos ha encajado un parcial de 7-2. Además ha cometido cuatro faltas personales por ninguna de sus rivales. Ahí estamos viendo este último lance repetido. La falta personal de Javier Crespo. Y después del tiempo muerto solicitado por Aito García-Reneses. Rodgers dispondrá de dos lanzamientos libres. Y por tanto tendrá la oportunidad de poner de nuevo a su equipo con ventaja en el marcador. Porque el electrónico refleja una igualada. Un empate a 50 puntos. Estos son los anotadores del Real Madrid. Con Brasán Petrovic a la cabeza con 15 puntos. Pero Petrovic de momento debe conformarse con ver el desarrollo de esta final desde el banquillo. Atención a esos lanzamientos libres de Rodgers. Ventaja del Real Madrid. 51-50. 15 puntos para Rodgers. Empata a Drasán Petrovic. Y ahora le supera. Y coloca al Real Madrid con una ventaja de dos puntos en el marcador. 52-50. Balón de ataque para el Barcelona. Es Efi quien juega. Norris, Sorozabal, Crespo. Waiters ante situación. Rebote. El balón queda suelto. Y ahí está. Vamos a ver. De Rodgers. Foran tres hombres. Y además tres hombres altos. Se coloca con tres rollos. Tres para Romay. Tres para Virukov. Y otras tres para este hombre. Johnny Rogers. Primera temporada. El Real Madrid está realizando su mejor encuentro con el conjunto madridista. Ha fallado ese primer lanzamiento libre. Norris. Ahí va con el segundo. Que lo convierte en punto. Y mínima ventaja para el conjunto madridista. 52-51. Balón para Llorente. Virukov es quien dirige el ataque. Fernando Martín. Romay. Rogers. Virukov. Uno contra uno. Romay en el gancho. Rebote para Morris. Y qué rebote. Solozabal retiene el juego. Y ahora el que pide el balón es Arencibia. Y advierte a Ito. Desde lo puede indicar un técnico. Ahí tenemos a Ito. Se ha descojado ya de la chaqueta. 23 segundos de posesión para el Barcelona. En este ataque. Puede volver a cobrar la iniciativa en el marcador. 52-51. Ventaja mínima favorable al conjunto madridista. Crespo. Solozabal. Waiters. Le conceden el tiro. Pero este hombre no mira a Aro. Falta de Virukov. En su lucha particular con... Epi. Es la cuarta. Primer jugador que se secó a la cuarta. Pero han podido observar esa acción. Le conceden el tiro a Waiters. Este hombre demasiado alejado no ha mirado a Aro. Y otra falta. Falta personal de Waiters. Hay cuatro jugadores azulgranas. Cinco. Cinco jugadores azulgranas con tres faltas personales. Jiménez, Se lozaba, Waiters, Norris y Epi. En el Real Madrid el jugador más cargado, Virukov, con cuatro faltas personales. Es decir, al borde, al límite de la eliminación por las faltas. Jugando en ataque el Real Madrid. Se ha ido al banquillo Virukov. Ha entrado Petrovic. Se ha ido Crespo. Ha entrado Costa. Sale el balón de Rodgers. El rebote para Waiters. Balón para el Barcelona. Epi. Costa. Está Petrovic ya en juego. Dos bases en el Barcelona. Norris. Ahí está la lucha. Norris. Fernando Martín. Ha pisado. Ha pisado la línea de banda. Joaquín Costa. Por lo tanto, la posición de balón pasa al Real Madrid. Que continúa con esa mínima ventaja. 52-51. Llorente. Muchas pérdidas de balón ahora en ataque por parte del Barcelona. Que ha conseguido una sola canasta en los cuatro minutos y medio que llevamos de la segunda parte. Martín. A la media vuelta. Ha notado. Fernando Martín. Son sus dos primeros puntos en este segundo tiempo. Norris. No puede acantar nada. Se lo lleva Llorente después de la entrada de Costa. Y vino por detrás. Vino por detrás de Costa. Pero no pudo controlar el balón. Por lo tanto, posesión de balón para el Real Madrid. Tal vez el ritmo es demasiado acelerado. Y esto está provocando continuos errores en ambos equipos. Fernando Martín. Superando en el uno contra uno a Waiters. Fernando Romay. Queremos decir. Y la ventaja madridista ahora es de 5 puntos. 56-51. Es la máxima ventaja que el Real Madrid ha obtenido a lo largo de este partido. Minuto 5 de la segunda parte. Juega Epi. Lo hace con Costa. Waiters. Pica para solo Zabal. Aro pasado. Que canasta. Solo Zabal. Aro pasado. En una buena asistencia picada de Waiters. Rápido Llorente. Falta personal. Y va a valer. Vale la canasta. Acabamos de asistir a dos jugadas protagonizadas por los dos bases. Esta repetición corresponde a la jugada de José Luis Llorente. Entra en acción Jiménez y se va Norris. Lanzamiento libre adicional para José Luis Llorente. Fue la segunda falta personal de Costa. Y atención a este adicional que convierte José Luis Llorente. Seis puntos de ventaja para el Madrid. 59-53. Costa con Epi se la juega de tres. Balón al hierro. Balón para el Real Madrid. Epi se ha quedado con los 16 puntos que anotó en los primeros 20 minutos. Romay. Paso. No. No, es falta de Waiters. Se inició la falta de Waiters. Y es la cuarta. La cuarta. Dos jugadores con cuatro faltas personales. En el Real Madrid-Virukov y en el Barcelona. Este hombre, Granby Waiters. Está manteniendo un gran duelo con Fernando Romay. Algo extensible a todos los emparejamientos. Ha fallado este primer lanzamiento libre Romay. Por lo tanto, el marcador continúa en ese 59-53. Segundo tiro libre para Romay. Y el rebote para Fernando Martín. En el ataque. Falta de Fernando Martín. Ahí tenemos a Martín. Encorajinado. Y tenemos a León Arencilla indicando la acción de Fernando Martín. Es por lo tanto falta personal del jugador de Gran Madrid. La tercera. Vamos a ver la repetición. Parece que empuja a Waiters. Con lo que obtiene la posición en el rebote. Y fue la tercera de Martín. Valor en ataque para el Bartona. Con Costa. El Bartona jugando con dos bases. Jiménez. Ahora con Martín. Falta de Martín. Dos consecutivas de Fernando Martín. Le colocan con cuatro. Volverá a la pista Cargol. Dos jugadores en el Real Madrid con cuatro faltas personales. Es decir, al borde de la eliminación. Virukov y Fernando Martín. Y Lolo Sainz que decide proteger a Martín. Lo envía al banco. Y ha sacado a Pep Cargol. Ahí están los dos hombres del Real Madrid con esas cuatro faltas personales. Virukov y Martín. Andrés Jiménez ve la posición de Epi libre de marca. El balón rebote para el Llorente que sale en carrera. Tendrá que esperar. Epi 0 de 3 en esta segunda parte. No es el Epi de la primera parte en la que consiguió 16 puntos. Recupera. No hay nadie. No hay nadie. 11 puntos para Ignacio Sorozabal que culminó ese contraataque. Y cuatro de ventajas para el Real Madrid. 59-55. Se va a cumplir el minuto 7 de esta segunda parte con Petrovic. Se va acercando a la canasta contraria. Lanzamiento. Atención al rebote. Lo recupera el propio Petrovic. Son los dos primeros puntos de Petrovic en esta segunda parte para hacer un total de 17. Jiménez. Con Rodgers. Sorozabal. Saca para Costa que intenta el triple. Y adentro es el segundo triple de Costa. El quinto del Barcelona. Cargol. Momentos interesantes del partido. Falta de Epi. La cuarta. Momentos importantes porque la suerte del partido se puede estar decidiendo ahora en estos minutos intermedios del segundo periodo. Resumamos. Cuatro faltas personales para Waiters y Epi. Otras cuatro para Martín y Viryukov. Todo controlado. Uno más uno para Cargol. Porque fue la octava falta personal del equipo del Barcelona. Otro lanzamiento libre para Cargol. Ya ha estrenado su cuenta. ¿Cuántas tiene Norris? De faltas personales. Tres. Y Romay. Otras tres. ¿Y Rodgers? También tres. ¿Y Jiménez? Tres. Qué casualidad, ¿eh? Ha fallado el intento triple Epi. Lanza Rodgers. Balón al hierro. El rebote es para Jiménez. Sorozabal. Alta del Romay. Se coloca con cuatro. Bueno, pues que se prepare Jiménez. No. Es en ataque. La falta es en ataque de Sorozabal. Se coloca con cuatro. Bueno, vamos a verlo. Ahí tenemos a Sorozabal. Su cuarta falta personal. Balón en ataque para el Real Madrid con 58.62 en el marcador. Es decir, cuatro puntos de ventaja para el equipo madridista. Rodgers. Que no se corta nada. Va a retirar cuando tiene posición. Transformó ese lanzamiento exterior Rodgers. Que ya con 18 puntos es el máximo anotador del encuentro. Superando a Epi y a Petrovic. ¿Cómo está? Balón para Jiménez. Consigue hacerse en sitio y en cesta. Seis puntos tan solo para Andrés Jiménez. Cuatro de ventaja para el Real Madrid. 64-60. Quedan más de 11 minutos de partido. Mucho partido por delante. Muy cargados los dos equipos de faltas. Y puede decidir el banquillo. Los jugadores no habituales. Romay. Ahora sí. Ahora sí es la cuarta. Parece no tenerse lo Fernando Romay. Pero es su cuarta falta personal. Le devolvió la moneda Ignacio Solozábal. Ahí está el bloqueo antirreglamentario de Fernando Romay. Y ya tenemos a tres jugadores con cuatro faltas en cada equipo. Y a otros dos con tres. A tres con tres. Y de momento Fernando Romay continúa el juego. Andrés Jiménez. Arriesga en el lanzamiento. 10 puntos ya para Andrés Jiménez. Y atención al marcador. Tan solo dos de ventaja para el Real Madrid. 64-62. Se va a cumplir el minuto 10. Y ahora más faltas de Jiménez. Con cuatro. Atención. Es la cuarta de fin. Porque el Barcelona del cinco inicial que ha puesto en pista tiene a Solozábal, Epe Jiménez y Waiters con cuatro. Y a Norris con tres. El Real Madrid respecto al cinco inicial tiene a Viliukov, Martín y Romay con cuatro. A Rodgers con tres y a Petrovic con dos. Es decir, teniendo en cuenta que quedan casi 11 minutos de partido, que se preparen las reservas porque esta copa la pueden decidir ellas. 17 puntos para Trasán Petrovic. Se mantiene una alta efectividad en los lanzamientos libres. 11-12. Tan solo un error en este tipo de lanzamiento. Ahí va con el segundo. Que también lo transforma en punto. Y la ventaja madridista ahora es de cuatro. 66-62. Y ahí están esos jugadores que están al borde de quedar eliminados de este encuentro. Balón para Waiters. Costa. Andrés Jiménez. Busca la penetración. Costa. Canasta. Ahí está el base debajo de la canasta. Costa. 10 puntos para el base azul urana. De nuevo, tan solo dos de ventaja para el Real Madrid que elabora, que construye su cuadra en ataque. Cargol. Defendido por Epi. Defensa sin ropa de ambos equipos. Pase. De Romain. Se acercó Waiters para no cometer la quinta falta. Y Romain no encontró el apoyo del cuerpo de un contrario, por lo que se fue hacia adelante. Importante balón de ataque para el Barcelona, que puede empatar el encuentro. El cruce o tomar ventaja si es una canasta de tres. 19 segundos. Dispone el Barcelona en este ataque. Saque de banda que va a ejecutar Epi. Costa. Defendido por Petrovic. Se alojaba con Costa. El campeón de Romain. Y ese era muy arriesgado. Era un gancho de un base ante un pivot de 2'13. Petrovic. De tres. De lanzamiento en carrera triple. Se acaba de jugar. Petrovic. Y ha puesto a su equipo con cinco puntos de ventaja en el marcador. 69-64. Fue el segundo triple de Trasan Petrovic. Y la tercera de Cargol. Hay poca fluidez ofensiva ahora en el Barcelona. Hemos entrado en los diez últimos minutos del partido. Y Petrovic ha superado ya a Roger. Y es el máximo anotador del encuentro con 22 puntos. Y viene. Falta personal de Ramp de Romain. La quinta. Aquí va a comenzar el carrusel de jugadores eliminados por las faltas personales. Lo inicia Fernández Romain. Su falta personal. Y el Real Madrid que pierde a su primer hombre. Ahí tenemos a Romain. Que se marcha con seis puntos anotados. Cuatro rebotes. Jiménez. Solo Zabal. Balón para Jiménez. Costa con Epi. Balón para Jiménez. Continuará en poder del Barcelona. Le quedan 18 segundos. Solo Zabal. Tiene más problemas el Barcelona para superar la defensa del Real Madrid ahora. Waiters en el gancho. Javier. Contraataque del Madrid. Como no vuelva pronto a la pista Norris. El Barcelona lo va a tener crudo. Demasi hay pasos en ataque, ¿no? En ataque de Petrovic. Pensábamos que le iban a indicar pasos. Le indicaron la tercera de Petrovic. En ataque. Y ahora vuelve Norris. Sí, porque esa jugada ha sido demasiado clara la que protagonizó ahí Waiters con un Fernando Martín que no podía hacer falta personal porque tenía cuatro y no consiguió convertirse uno contra uno. Y ahí veíamos la repetición de esa falta personal de Petrovic y del tapón de Waiters que se ha ido al banco y ha sido sustituido por Norris. Norris. Epi de tres. En el rebote para Jiménez. Va a haber falta de la final. La quinta. Los números se equilibran. Un jugador eliminado por Carabando. Primero golfe Fernando Romay. Y ahora es Andrés Jiménez el que debe abandonar este partido final de la Copa del Rey. En el juego el primer título de la temporada. Ahí está Andrés Jiménez. No demasiado contento con su eliminación. Diez puntos. Dos rebotes. En la cuenta de Andrés Jiménez y en su debe esas cinco faltas personales que le han eliminado de este partido. Uno más uno para Rollers. Dieciocho puntos. Un jugador que no tiene un lanzamiento demasiado ortodoso. Observen ahora cuando realice este lanzamiento libre su técnica. Aunque se muestra efectivo en los lanzamientos libres. Cinco de cinco. Entraron todos. Antes de tiempo convirtió Roger. 64-71. El Real Madrid se vuelve a escapar ahora de siete. Cuando quedan ocho minutos y medio. Continúan los problemas ofensivos del Barcelona. Observen ahí esa defensa individual del Real Madrid. Una defensa individual pura. Norris a la segunda. Cuatro puntos ha anotado Norris en esta segunda parte. Diez en... Un total de 14 tiene el dinero. Lanza a Rollers. Un tiro muy difícil. Pero lo convirtió. 22 puntos para Rollers. Ha empatado con Drasen Petrovic. Como más menotor del partido. Costa. Acelerado en algunas acciones. Lanza al triple. Tampoco lo convierte. Se dejaba. El balón es para el Real Madrid. Dice Arendtida que Epi pisó la línea de banda. Por lo tanto, posesión de balón para el Real Madrid. Que mantiene esa ventaja de siete puntos en el marcador. 73-66. Se detiene el juego para que Norris se pueda atar los cordones de una de sus zapatillas. Recordamos, ya dos jugadores eliminados por las cinco faltas personales en el Real Madrid-Romay. Y en el FC Barcelona, Andrés Jiménez. Siete minutos, 39 segundos para la conclusión del tiempo reglamentado. 73 para el Real Madrid. 66 para el Barcelona. Y balón de ataque para el conjunto madridista. Tercera de Costa. Va a presionar a Petrovic. Y uno más uno para el jugador yugoslavo. Que mantiene una alta efectividad en los lanzamientos libres. 12-13. Tan solo un fallo. Ahí estáis en el 92%. Continúa seguro. A San Petrovic haciendo un gesto de coraje. 23 puntos para el jugador yugoslavo que incrementa a 24 y pone al Real Madrid con una ventaja, una máxima ventaja de 9 puntos. 75-66. A siete y medio para el final. La misma ventaja que tuvo el Barcelona en el minuto 6. Hay falta personal de Llorente. La segunda. No va a valer la canasta de Solojábal. El Real Madrid pues ha hecho una recuperación de menos 9, más 9, 18 puntos. Con la inteligencia de Epi y Solojábal. Ya saben que en el baloncesto no hay ley de la ventaja. Por lo tanto falta personal de Llorente. Se involucró la canasta de Solojábal. Está realizando estos lanzamientos libres. El primero lo convirtió en punto. Ahí va con el segundo. El rebote en ataque es para el defensa. Es para Petrovic. Petrovic presionado por Costa. Ahí va el solo. Saca para Llorente. Martín. Petrovic. Alta de Crespo. Tercera. Ha sacado dos tiros libres Petrovic. Que tiene un 92% de efectividad en esos lanzamientos. Ahí estamos viendo jugándose ese tiro con dos jugadores azulganas encima de él. 24 puntos para Petrovic. Máximo anotador del encuentro. Atención a este dato. Epi. Está con 16. Los 16 que consiguió en la primera parte del partido. Anotó los dos. El segundo. Trasan Petrovic. Y suma ya 25 puntos en su cuenta. El alonso que ven las manos de Cargol. Quisieron repetir la misma jugada anterior. Epi Solojábal. Y posesión de balón para el Real Madrid. Martín. Con dos hombres. Busca el gancho. Y es una segunda suspensión que también interpreta Fernando Martín. 77-78 de 11. Máxima diferencia del partido. El Real Madrid se coloca con una sustancial ventaja. 6 y medio. Cuando le cayó una nueva falta a Petrovic. Cuarta. El Real Madrid a punto de romper el partido. Aún queda tiempo. 6 minutos y medio. Ahí estamos viendo la repetición de esa falta personal de Petrovic. Es un jugador que normalmente no acumula muchas faltas personales. Pero ahí le tienen ustedes con 4. producto de la tensión que rodea este encuentro. Importante acción de 1 más 1 para Costa. Autor de 11 puntos y dispone de un segundo lanzamiento libre. Convierte el 1 más 1. Joaquín Costa y 69-78 en el marcador. 9 puntos de ventaja para el Real Madrid y presiona. Defensa presionante del Barcelona. Petrovic. Se ha cambiado a Llorente que se la juega de 3. Llorente, un jugador que no mira demasiado a oro. Y acaba de convertir un importantísimo lanzamiento de 3 puntos. Y la ventaja aumenta a 12. 69-71 cuando Norris no puede conseguir canasta por falta de cargol. La cuarta. Dispondrá de dos lanzamientos libres. Audi Norris. Qué triple ha conseguido José Luis Llorente. Un jugador que no se caracteriza por ser un gran tirador. Ha conseguido un triple muy importante. Ha fallado este lanzamiento libre Norris. 12 puntos para el jugador. El profesional de los Portland Trailers es Audi Norris. Convirtió en punto el segundo. Y once de ventaja para el Real Madrid. 81-70 que soporta la presión a toda cancha del Barcelona. Martín hacia atrás para Llorente. Últimos seis minutos de partido. Llorente, cargol. Petrovic. Petrovic. El triple Petrovic. 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 Y ahí está haciendo la bicicleta. Tras en Petrovic. Dos triples ha conseguido el Real Madrid en sus dos últimas acciones de ataque. Ahora no se arriesgó en el triple de Barcelona. Lanta de dos, Epi. Los dos primeros puntos de Epi. En esta segunda parte, 28, son los que tiene Brassan Petrovic. Que cuando él quiere, resuelve. Tres para uno. Sale de esa presión. Rogers y se apoya en Llorente. Busca la gira individual. Recupera a Crespo. No. Perdió el balón. Falta de Crespo. Cuarta. Ha perdido el FC Barcelona a los papeles. Y estamos en una fase de dominio del Real Madrid. Que tiene una ventaja de 12 puntos. 84-72. Importantes lanzamientos libres para Fernando Martín. Ha convertido el primero de ellos en punto. 10 puntos para Martín. Cuatro rebotes. Sabía que no entraba ese tiro. Por eso fue al rebote. Ni tan siquiera tocó aro. Balón pues para el Barcelona. Últimos cinco minutos de partido. Y el Real Madrid los empieza con 13 puntos de ventaja. Cuando costa la gestación individual. Acaba en canasta. 74-85. 11 puntos. 4-45. La presión del Barcelona. Petrovic sacando para Martín. Corazan las manos de Llorente. Rogers. Fernando Martín. Ahora no miran a los jugadores madridistas. Llorente línea de fondo. Últimos diez segundos de posesión. Cada gol. Falta. De la toque. Quinta de Cargol. A hacer el reverso. Arrolló. A Crespo. Y es la quinta falta personal de Petcargol. Según Petcargol. Segundo hombre eliminado. En el Real Madrid. El tercero del partido. Ya fue eliminado Romay. También Andrés Jiménez. Y ahí está esa jugada. Que ha conducido a Petcargol. A cometer esa falta eliminatoria. El tercero del partido. Ha habido un bestia que ha tirado una gata de Coca-Cola a la pista. Por fortuna no ha alcanzado a nadie. Cáfra. Es de esperar que estos actos de vandalismo no se prodiguen. Antes de empezar el partido. Una moneda. Alcanzó en la cabeza. Al responsable de estas estadísticas que están ustedes viendo sobre impresionadas. Y ha abierto una brecha en la frente. Un 50% en los lanzamientos triples. Es un alto porcentaje. Triples para Llorente. Petrovic 3. Yurikov. Completan esos 5 triples del Real Madrid. Y el Barcelona supera al Real Madrid en los lanzamientos de 2 puntos en el porcentaje. Un 56%. Petrovic máximo anotador del partido con 28-22 para Rodgers. Y 18 para Epic. Y tan solo ha anotado 2 puntos en esta segunda parte. Balón en ataque para el Barcelona. Ha entrado un juego Virukov que tiene 4. Lanza de 3. Costa. El rebote para Crestos. Solo Zabal. Va a recurrir el Barcelona a los lanzamientos de 3. Pasos de Solo Zabal. El balón es para el Real Madrid. No, no. El balón es para el Barcelona. Pasos de Llorente. Solo Zabal ya no sabía si le pitaban. Solo Zabal había puesto una cara de sorpresa. No sabía si le habían pitado el falta. Tampoco Llorente tenía muy claro qué era lo que había sucedido. Últimos 4 minutos. Epic. Qué bien salió Epic del bloqueo que le hizo Norris. 20 puntos para Epic. 85-76 en el marcador. Y dispone de balón de ataque el Real Madrid que ya está realizando un baloncesto controlado. Jugando en función de su ventaja. A 9 se ha puesto el Barcelona. De 14 ganaba el Real Madrid. Qué tiro se ha jugado ahí Petrovic. Demasiado precipitado sin contar con los compañeros. El papá siempre de resolver. Epi. Costa. Falta de Rodgers. Cuarta. Tendrá dos tiros Costa. A 3.30. Para el final del tiempo reglamentado. 85-76. 9 puntos de ventaja. Para el Real Madrid. Y es oportunidad para reducirlos. A cargo de Costa. Que está trabajando bien tanto en defensa. Doma en ataque. En ataque acerta. Acerca. Ha fallado esa gana. En defensa para Rodgers. Llorente. Trata de salir de la presión el balón para Llorente. Intencionada. Para Solo Zaval. Intencionada de Llorente. Dispondrá por lo tanto Solo Zaval de dos lanzamientos libres. Y además el Barcelona va a continuar con la posesión de balón. Esa es la tercera falta personal de Llorente. Queda partido. 3.22. Y jugada importante del partido. Ha fallado sus dos últimos tiros libres. Solo Zaval. Dispone de un segundo lanzamiento libre. Solo Zaval. También lo ha fallado. Lo ha fallado Solo Zaval. Ha fallado los dos tiros libres. Ignacio Solo Zaval. Un jugador que siempre acredita una gran seguridad en los lanzamientos. Pues ha fallado los tres últimos que ha intentado. Pepin. Tampoco. Toro Norris. Controla el Barcelona. Toro Norris. Tampoco. Lo ha pasado ahí. El Barcelona quema sus últimas oportunidades. Crespo. Tampoco hay un partido. Y después de esto el Barcelona ha perdido la final. Tres tiros libres seguidos. Tres tiros libres seguidos. Son tres, seis, nueve puntos que ha perdido el Barcelona en las últimas acciones. No ha sacado partido esa falta intencionada de José Luis Llorente. Está el Real Madrid controlando la situación. Contras en Petrovic. Dos cuarenta y uno para el final. Atención a ese triple. Norris. El final tiene que jugar. Ya ha hecho Petrovic. Con velocidad ahora. Pero ya vieron lo que le supuso ese último aluvión de lanzamientos rápidos. Hay falta de Llorente. No va a valer la camista. Es la cuarta. Es un uno más uno para Solovic. Vamos a ver. Pero qué dos tiros ha jugado Petrovic sin contar con el resto de sus compañeros. Y de momento 85-77 en el marcador. Ocho puntos de la caza para el Real Madrid. Cuarto tiro libre consecutivo que falla Solovic. Continúa con la posesión el equipo azul. Buenos reversos. De Costa que le está echando muchas ganas. A seis se ha puesto el Barcelona. Quedan dos quince. Y queda tiempo. Y solo Petrovic puede hacer perder a su equipo si continúa en su interés de jugar en individual. Hay falta de aquí. Una quinta. El segundo hombre en el Barcelona que debe abandonar la cancha por las faltas personales. Dos en cada bando por el Real Madrid. Ya se han ido Romay y Cargol. En el Barcelona lo hizo ya Jiménez. Y ahora lo tiene que hacer Juan Antonio Sanepifanio que realizó una espléndida primera parte. Fue el artífice de que el Barcelona se escapara en el marcador. Consiguió 16 puntos en ese periodo y con los cuatro que ha conseguido en esta continuación 20 puntos para Juan Antonio Sanepifanio. Máximo anotador del partido sigue siendo Petrovic. 28, 22 para Rodgers, 20 para Epi ya eliminado y 17 para Costa. Rebotadores. Norris ejerce una gran autoridad con 14 rebotes. 6 para Rodgers, 4 para Fernando Martín y otros 4 para Romay. Que como decimos está viendo ya el partido en el banquillo a causa de su eliminación por las faltas personales. Tres tapones para Huertes y uno para Rodgers, Cargol y Romay. Se reanuda el partido a dos minutos con ventaja del Real Madrid de 6 puntos 85-79. Luchan Martín y Norris, balón para Petrovic. Hay zona en el Barcelona. Es el primer cambio defensivo del encuentro. Se va Petrovic. A ver qué hace. Llorente, Viriukov, 10 segundos de posesión. Ya pide el balón Petrovic. Pero no se lo ha mandado. Waiters. Quinta. Había ganado la posición Fernando Martín. Había metido un buen balón. Y este hombre ha cometido la falta personal que lo ha eliminado el partido. Pide banda el Real Madrid. Ya son tres jugadores azugranas eliminados por las faltas personales. Ahí vemos la repetición. Y Waiters que de momento continúa en la cancha. Tres puntos, dos rebotes, una asistencia, tres tapones. Y esa quinta falta personal que lo va a conducir al banquillo. A lo mejor está esperando la sexta. Contada Santi Abad. Que ya lo hizo en algunas fases del partido. Ahí tenemos a Santi Abad. Jugador junior del Real Madrid. Pedido del Barcelona. Pedido por el grupo IFA. En el trueque que el Barcelona y el IFA han hecho con este jugador. Y Ferral Martín. Juega Petrovic. Un minuto y 36 segundos para el final. Me gusta Petrovic con su dribbling. Defendido por Costa. Falta de Costa. Presionado a muerto por Costa. Cuarta. Pide banda Petrovic. 1'27". Y son otros 30 segundos de posesión para el Real Madrid. y ha decidido aguantar, controlar. Ahí está Petrovic. Arriesga Costa. Llorente. Viriukov. 1'15 para el final. Llorente. Ahora es Petrovic. Vamos a entrar en el último minuto de partido. Se les acaba la posesión a los jugadores madridistas. Ahí fue Petrovic. 5 segundos. 3. Llorente. Pasos de Llorente. Balón para el Barcelona. 57 segundos. Quedan de partido. 16 puntos de ventaja para el Real Madrid. Los jugadores africanos buscarán un tiro rápido. 1'2". El que hizo ahí Costa. Ahí se ha acabado ya esto. Petrovic. Los nervios pueden traicionar a cualquiera. Ahí está Petrovic. Esto es lo que le gusta. Martín. Mientras no venga nadie a defenderlo. Otro error. El balón ahora es para el Barcelona. ¿Qué pase le ha dado Martín a Roger? 34 segundos. Entrará en pista Soler. Se va Costa. Y ambos equipos han desaprovechado ocasiones. El Real Madrid para asistenciar. Y el Barcelona para intentar dar la vuelta al marcador. Vamos a ver quién se juega el triple rápido. Ahí está. Solo Zabal. Al hierro. Crespo. En el personal de Virukov. La quinta. La quinta. Quedan 23 segundos. Seis hombres han quedado eliminados del partido. Tres por cada equipo. En el Barcelona. Jiménez Crespo. Jiménez. Weyter. Y Epi. Y en el Real Madrid. Romay. Virukov. Y Cardell. Dolosa indica que no hagan ninguna falta. Es un uno más uno para Crespo. Entra en sustitución de Virukov. Villa Lobos. Y hace dos minutos que el marcador no se mueve. No juega el uno más uno al Barcelona. Está a buscar un partido de tres. Tendría que ser un partido de tres súper rápido. Y se lo juega Soler. Soler. Y ese rebote. Es para el Barcelona. Crespo. Norris. Norris en el palmeo. Tiempo. Ha solicitado tiempo muerto. Lolo Saiz para estudiar la estrategia. A realizar en estos 13 segundos que faltan de esta tensa final. 85 para el Real Madrid. 81 para el Real Madrid. Ahora suben los dos puntos de Norris. 81 para el Barcelona. Quedan 13 segundos. Cuatro puntos de ventaja para el Real Madrid. 84-83 fue el resultado de la última temporada favorable al equipo barcelonista. Hoy los guarismos van a estar, van a ser bastante similares. Y ahí observan a todo el equipo del Barcelona dirigiéndose a su pista delantera. A ver presión. Para presionar a muerte el saque del Real Madrid. Está a un paso de adjudicarse el título de campeón de la Copa del Rey. Balón para Petrovic. Hace dos años que el Barcelona era campeón. Que el Real Madrid no lo era. Y ahora el Real Madrid va a proclamar... Se acaba el partido. El Madrid campeón de la Copa del Rey al vencer al Barcelona en la final. Por 85-81. Título para el Real Madrid. Es su vigésima primera victoria en la Copa. 21 títulos para el equipo blanco. 85-81. El Real Madrid ha superado... El primer título. ...una primera parte de la era Petrovic. Ahí está Trasan Petrovic haciendo gestos de triunfo. El Real Madrid ha conseguido su primer título nacional después de dos temporadas de sequía. Y en las que el dominio correspondió al Barcelona. El Real Madrid campeón de esta edición número 53 de la Copa. La Copa del Rey al vencer al Barcelona en un gran partido por 85-81. No cabe de alegría Trasan Petrovic por ese título que el Real Madrid ha conquistado aquí en esta final de la Copa del Rey... ...que se ha disputado en el pabellón de Riazor en La Coruña. Ahí tenemos a Romay recogiendo el título de campeón de Copa. Y el abrazo de los jugadores madridistas con esta victoria. Primera victoria de la temporada. 85-81 ha sido el resultado final. El Real Madrid dio la vuelta a un partido que se le había puesto muy cuesta arriba en el primer tiempo. Y ha resuelto con una victoria. Petrovic con 28 puntos ha sido el máximo anotador del partido. Y ahí está la alegría del conjunto de Lolo Sainz que ha conseguido un nuevo título para ampliar los ya numerosos que constan en su historial. Epi que recoge la Copa de subcampeón. Y los jugadores...